Elementos de la Procuraduría de Justicia de Michoacán desarticularon una banda delictiva dedicada al robo de vehículos con violencia y secuestro exprés. De la detención de Luis Ángel M., Jesús B., Ángel Hilario G., Arturo M., Bernardino I. y Cecilio Fernando S. de 27, 26, 25, 47, 28 y 49 años de edad, respectivamente, se logró la recuperación de siete vehículos, cinco de ellos robados recientemente en distintos puntos de la ciudad y otros dos que eran utilizados por ellos para cometer los hechos delictivos. De acuerdo a la información, el día en mención, las víctimas salieron de un bar a bordo de una camioneta Explorer. Se dirigieron a su domicilio ubicado en una colonia residencial ubicada al poniente de esta ciudad cuando fueron sorprendidos por los ocupantes de una camioneta Mazda color negro quienes los amagaron con armas de fuego. Posteriormente los obligaron a pasar a los asientos posteriores de su camioneta tipo Explorer, la cual abordaron dos inculpados, mientras que sus cómplices decidieron utilizar la unidad marca Mazda para retirarse del lugar, apoderándose del celular de una de las esposas de la víctima desde donde llamaron a los familiares para solicitar un rescate a cambio de respetar su vida. Luego de entregar la cantidad acordada a los delincuentes, los familiares y los ofendidos acudieron a interponer la denuncia correspondiente ante las autoridades, situación que permitió la captura de los seis delincuentes quienes además tenían en su poder un arma de fuego calibre 38 Super y una 9 milímetros. Los detenidos, armas y vehículos recuperados fueron puestos a disposición de la gente del Ministerio Público de la Dirección de Antisecuestros, quienes resolverán su situación jurídica en las próximas horas. Con información de Redacción Informa, Guasar TV.